Voy de pueblo en pueblo, voy de romería, voy a divertirme, voy de amanecer. Voy de palabra, voy de romería, voy de romería, voy de romería, voy de romería. Voy de romería, voy de romería. Voy de romería. Voy de romería. Voy de romería. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ay, masai! ¡Ay, ete ni masai! ¡Ay, ete ni masai! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.